Zenea Kerapiwanka es mi nombre indígena así de lucha, yo me he constituido Yawar Kala Yawar es en quechua, en términos quechua y Kala es Neymar, Yawar es, yo entiendo el descendiente, claro, así en términos más significativo es sangre, pero yo entiendo la descendencia de Tihuanaco de Tihuanaco, entonces Kala es piedra, entonces yo me considero como descendiente de Tihuanaco por tanto para mí, no hay en términos antropológicos yo un poco tengo una crítica dura si se quiere, porque yo soy o sea, yo no considero los quechua a un lado como cultura quechua a un lado y los cultura aymara los hablantes aymaras a otro lado, sino que para mí es un proceso junto, son hermanos entonces, por eso también tengo mis hijos también que tienen su nombre de Aya Rumimaki el otro mayorcito es Yawar Amaru el otro mi menor es Aya Rumimaki entonces en ese sentido yo me considero como Yawar tal descendiente de Tihuanaco ahora en términos académicos puedo ser como licenciado pero así como hermano hermana somos parte yo me considero parte de esta constitución si se quiere el proyecto por eso también mi ensayo ha hecho un proyecto político a partir del Pachacuti es un concepto muy poderoso y esto no sólo el proyecto político la reemergencia ¿no? viene del pues el desde ahora o hace años sino que según los términos del Germán Inca Huáscar Choquehuanca el este movimiento este Chahua el 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 considera Aoka hemos entrado en un Aokapacha ¿qué quiere decir Aokapacha? tiempo de la guerra entonces esto es a partir del encuentro de entre Atahualpa y Pizarro en Cajamarca luego viene los este movimiento de los Incas de de los Vilcabamba y luego después en 1780 81 82 Tupac Amaru Tupac Catari aquí por Potosí Damas Catari o sea ¿no? y pasando luego por en 1899 Pablo Sartivilca después luego Leandro Nenajeste por 1930 35 o sea hay una larga trayectoria la resistencia del pueblo indio ¿no? de los pueblos indígenas entonces ahí viene hay en términos históricos hay que entender ¿no? la lucha siempre ha venido pero como tal el proyecto político el Pachacuti ¿no? no se ha perdido la esencia sino que el 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 sistema del hayo porque ha habido unas transformaciones etcétera pero ha mantenido el proyecto aunque de manera invisiblemente ha estado permanente en la lucha Malcunch lo que en español o en castellano quiere decir el pensamiento el conocimiento la sabiduría sólida construida ¿no? esto es en honor al Felipe Quispe el mágico por eso el el título puse en ese sentido porque nosotros el conocimiento los aymaras los quechos los tupi guaranís etcétera pues tenemos un conocimiento sólido quiere decir duro fuerte porque desde la ciudad del alto hoy en día ciudad del alto es el foco de la rebelión si se quiere la capital del capital momentáneo del Tahuantinsuyo porque históricamente Cusco fue del Tahuantinsuyo entonces el alto es la capital contemporánea del Tahuantinsuyo entonces muchos intelectuales aymaras también indican que el alto debería llamarse ciudad de Tupacatari porque el alto en en aquel año entonces de 1680 81 82 junto a a la cuillaca o abuela Bartolina Cisa pues ha emprendido el cerco a la ciudad de La Paz el nuevo la nueva transformación del Estado plurinacional para que haya un cambio político social económico de Bolivia pues también ha sido uno de los elementos para transformar para muy para la rebelión pues ha sido el alto ciudad el alto pero lo que no hay que perder es el hilo conductor el espíritu cuando un ensayo un trabajo una investigación se hace pues a partir de un espíritu con un espíritu primero porque el alto es el foco de la rebelión a eso le llamo la reconstrucción la reconstrucción de la epistemología de los líderes aymaras es un punto inicial para poder entender la rebelión el movimiento indígena no solo en Bolivia sino que también en Perú en Chile en Ecuador en México en otros países entonces el alto es porque mucha gente nuestros hermanos hermanas pues vienen de distintas provincias tienen un 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 fuerte de Tupacatari por eso el alto es un un espacio donde se concentran muchos hermanos con ese camasa con ese ajayo entonces por eso el el proyecto político social de los aymaras contemporáneos desde la ciudad de el alto ahora cuando se refiere al mael en honor a eso es justamente es una referencia construida para brindar homenaje también a nuestro líder aymara Felipe Kispiwanca por sus aportes al movimiento indígena contemporáneo eso prácticamente el alto no y no solo ahora es un es un punto inicial donde el alto como foco de la rebelión indígena contemporánea o la capital de la emergencia del movimiento indígena entonces a partir de ahí el trabajo se basa pues como una chispa donde se puede comprender y los hermanos y las hermanas una transformación la lucha anticolonial hay justamente el trabajo también parte de este principio de la agenda agenda Pachacuti o agenda Atahualpa esto habíamos emprendido desde 2000 hacia adelante en las varias conferencias que hemos realizado en Tijuana porque agenda 2032 esto tiene que ver también con en contraposición en contradicción con la agenda patriótica 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia ¿Qué quiere decir eso? La agenda patriótica 2025 o 2025 pues el gobierno de Bolivia tiene previsto 200 años desde la fundación de la república entonces lo que nosotros es un poco hay una una crítica epistemológica por supuesto porque no nosotros sigue siendo la misma o sea la réplica colonialidad porque si la república estamos 200 años pero ahora lo que nosotros planteamos es 2032 desde el encuentro en Cajamarca hasta Huerta y Pizarro desde 2532 o sea 1532 hasta 2032 pues se va a cumplir 500 años de lucha entonces hasta ese año tenemos que gobernarnos nosotros mismos los aymaras los hechuas tupi huaranis con ese proyecto también el auto pues está presente hasta el día de hoy los pueblos indígenas no sólo en Bolivia sino que también en Perú Ecuador Chile Argentina en todo el mundo los navajos de Norteamérica los samis norte de Europa son varios pueblos indígenas están a pie de lucha entonces por eso el alto es un foco para emprender la lucha el pachacuti el nuevo pachacuti y ese pachacuti cómo podemos entender el pachacuti también podemos conceptuar tijrapacha tijrapacha es un cambio estamos en tiempo de cambio de transformación de un nuevo orden de las cosas a eso llamamos llamamos pachacuti entonces es muy importante conceptualizar y entender a partir de este concepto pachacuti entonces decimos al mundo entero a los pueblos indígenas de todo el mundo hay y es el momento es el momento del pachacuti es el momento de nuevo orden en Aymaras Jihuaspas Amnakas Hañani Aymaras Aymaras Gracias por ver el video